La Cooperativa 26 de Abril presentó a su membresía los resultados del ejercicio 2018. Los asociados también aprobaron los proyectos para este ejercicio 2019. Cerramos muy bien el 2018, tuvimos un incremento de 500 socios, lo programado, y vamos creciendo. Cerramos muy bien, colocamos más créditos de lo que tuvimos como meta y también ahorros, que es nuestra función principal, ahorro y crédito. El excedente tuvimos más de 1027 millones aproximadamente.